Diputado Noroña, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Qué piensa de este acto, este pacto que se va a... Muy importante, muy importante. Yo ya lo dije, se les da la mano. Y cuando les rechazan, pues es que están actuando. Tiene que cambiar el PRI de parecer ya... Pues no es que cambie el parecer, se está diciendo que sí a la esencia de lo que propusieron, a las tres. Claro. Pero, vamos a ver. ¿Confía en que la reforma se apruebe? No confío en nada, yo toqué tambores de guerra. Ok, muchas gracias, diputado. Pues ahí está el diputado Gerardo Fernández Noroña, que dice que no confía en nada, que no confía en nada, que él toca tambores de guerra.